Voy a grabaros, amigos, este poema que en su día escribía nuestras madres, porque va dedicado a ellas, que todos se lo merecen. Carta de agradecimiento a una madre con alzheimer. Madre, yo te seguiré amando, aun cuando ya no recuerdes ni mi persona ni mi nombre. Madre, desecha tus temores, mi amor y mis cuidados siempre estarán a tu lado. Gracias, Madre, por tus sacrificios, por aquellas excusas para defenderme, por todas aquellas lágrimas que tantas veces derramaste en silencio. Tus ojos marchitos, por tus ojos marchitos sin brillo, por tu piel arrugada, por ese vestido que nunca te compraste para que yo fuera bien vestida. Gracias, Madre, por tu carga, por cargar tu sola con mil problemas. Y a pesar de las dificultades, nunca dejaste de arrullarnos en tus brazos, de darnos tu ternura. No temas, Madre, cuando repitas una y otra vez las mismas cosas, cuando confundas nuestros nombres, cuando los días y las noches se enreden en tu memoria y desconozcas tu casa y la calle donde vives. No temas, Madre, yo seré tus ojos, tus manos, tu memoria, los amores importantes del camino. Yo seré tus recuerdos, te mostraré la vida con su historia, cuando la enfermedad se empeñe en borrar tu memoria. Gracias, Madre, por tus ojos marchitos sin brillo, por tu piel arrugada, tus pechos, racimos generosos alimentando una infancia, tu vientre, tu vientre la cuna de la vida, y manos entrelazadas, tus labios, siempre abrigando la desnudez de una pregaria. Ahora, Madre, que estás desvalida, pero que llevas dentro de ti el tesoro del amor, yo seré tu bastón, tu memoria, aun cuando ya no me recuerdes, Madre, Madre. Esta carta de agradecimiento va dirigida a nuestras Madres, a las que todo se lo debemos. Madre, 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 Gracias por ver el video